Lote número 36, son 13 machos de Seba El peso total para ellos es de 4.885 kilos Peso promedio para cada uno es de 376 kilos La base 7.000 pesos por kilo Provenientes de Puerto Nare Pesados a las 10 y 41 de la mañana Lote número 36 Pesados a las 10 y 41 de la mañana